La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No sé quién es el nombre que está en la silla del director Dice Nancy o dice Fabián ¿Cómo? Dije que se podían tomar un descanso No te escucho No, no diste la orden, pero el equipo lo necesitaba Todos a sus posiciones Sonido Anda Cámara Anda Acción Está en algún lado, ya va a aparecer Corte Gabriel, podés esperar unos segundos para decir ese diálogo Está en algún lado, ya va a aparecer Corte Un poco más lento, Gabriel Tendrías que estar allá afuera buscándome Cecilia, podés mantener el contacto visual un segundo más ¡Más rápido! Un poco tarde te acordaste de pensar en eso Cecilia, ese diálogo lo tenés que decir como si lo sintieras Si no, no me sirve Es que quizás si no tuviera que repetir 200 veces la misma toma Podría hacerlo bien Filmá tu propia película y hace lo que se te cante Esta es mi historia y yo la filmo así Disculpame, pero ser el director No te da ningún derecho a tratarnos como nos tratás Tómense cinco Para una toma que nos sale Nada mejor que un café Me tomé como 20 ya Me freiría un whisky ¿Cómo estás? Bien Estoy bien, Rubén Bueno, no parece Está todo el equipo enojado con vos Estamos filmando una película Es normal que haya roces Acá no venimos a pasarla bien ¿Qué es lo que estás buscando con esto? Hacer una película honesta Retratar una realidad Que todo el que la vea Sienta algo Soy tu amigo, boludo No me trates como si fuera un reportero Pero es verdad Mirá, yo también quiero ganar el Oscar, ¿sabés? Pero quiero que me expliques por qué hace dos días estamos haciendo una escena Que salió por lo menos 30 veces bien Y por más bien que salga No va a cambiar que lo que pasó Pasó Es que si la película sale bien Si logro Transmitirla de forma honesta Real Todas las mierdas que viví van a servir para algo Una vez más la hacemos Y después seguimos con la película ¿De acuerdo? Ok Sé que no es el mejor momento Pero es mi trabajo informarte de esto Esto es una notificación del sindicato de actores Mañana lo llamo Gracias Por los viejos tiempos, che Una cosa más Necesito ensayar con el actor Ahora le digo ¡De nuevo! La estoy buscando hace dos semanas No como, no duermo No hago más que pensar en ella Sabes muy bien que esas dos semanas se pueden convertir en dos años ¡Que te salga del corazón! La estoy buscando hace dos semanas No como, no duermo No hago más que pensar en ella No pensés en las dos semanas No, no te entiendo Son solo dos semanas de mierda Sí, duele Y no comiste ni dormiste en esos días Pero son dos semanas de mierda nomás ¿Y en qué tengo que pensar? Vos sabés bien Que esas dos semanas se van a convertir en el resto de tu vida Y sabés perfectamente que Ella no va a volver a aparecer Y que tu cuñada es lo único que te queda de ella Así que Cuando digas que son dos semanas Pensá Que lo que verdaderamente te asusta Lo que de verdad te aterra Es que si esas fueron las dos semanas Peores de tu vida Lo que te queda Es el infierno Sonido Anda Cámara Anda Acción Hablaste con tu tío No, no va a servir de nada En el barrio no la vio nadie No, y yo hablé con mi mamá Y me dijo que ella tenía pensado irse de Buenos Aires unos días Hasta que, no sé, se calme todo un poco Sí ¿Cómo sí? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque me parecía ridículo ¿Ridículo? Sí, ridículo Yo no le voy a dar la satisfacción a nadie A nadie No puedo creer que haya sido tan egoísta Ya va a aparecer Está en algún lado No es un perro, Gabriel Es tu mujer, es mi hermana Deberías estar afuera buscándola Sobre todo cuando ella te había pedido exiliarse Y si le hubieses hecho caso Nada de esto hubiese pasado Es dos semanas que la estoy buscando No como, no duermo No hago otra cosa que pensar en ella Poco tarde te acordaste de pensar en ella, ¿no? Mirá ahora la situación en la que estamos No sabemos qué hacer Y vos qué No sé qué te pasa ¿Qué te pasa? Te desconozco, sos un cobarde La verdad que yo nunca pensé que pudiera ser tan egoísta Hacé algo, salí a buscarla Hacé cargo ¡Basta! ¡Ajúdenme! 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 ¡Corten! ¡Ya me la ambulancia! ¡Ajúdenme! 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 Cuando volvamos Continuamos con la película ¡Ajúdenme! Y veremos quién la dirige ¡Ajúdenme! 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 Hola Hola Isabel Ya sé que no hablamos hace años Desde ese día Pero ¿Cómo estás? Quería Quería pedirte perdón No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años para mí No sabés lo terrible que fueron estos años Amén. Amén. Amén.